Hola amigos, bienvenidos una vez más a un vídeo muy sencillito. En este caso voy a limpiar la cisterna del inodoro, del UVC, o del baño, como se diga, o del bate, que también se dice, porque resulta que los del ayuntamiento, cuando limpian el depósito de agua potable del pueblo, pues los grifos y las cañerías arrastran cierto barrillo. Hoy me dio por mirar la cisterna y está con bastante barro. Me ha dado por limpiarla, porque claro, si no, las gomas de estanqueidad se deterioran. Y así aprovecho para explicaros una de las averías que con frecuencia nos suele dar el WC, o el baño, como se diga. Como estáis viendo, fijaos la cantidad de barro que hay aquí en la cisterna. Entonces, me toca revisarla de vez en cuando, porque si no, las gomas de estanqueidad, por ejemplo, esta, se agrietarían y con el tiempo nos daría fugas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es limpiar muy bien la cisterna. Como estáis viendo, el barro que había en el fondo de la cisterna ha desaparecido ya, porque lo he limpiado, y la suciedad que hay en las paredes de la cisterna también, no os preocupéis por ella, porque esta suciedad son incrustaciones duras, de años anteriores, que bueno, no afectan para nada al agua. El agua barrosa, como veis, se ha ido al fondo de la taza del váter, y la he dejado adrede ahí, para que veáis el efecto perjudicial que hace el barrillo del agua en las cañerías, tanto de agua limpia como de agua sucia. El problema que daba, era que cuando tirábamos del agua para limpiar la taza, siempre quedaba un hilillo de agua por aquí. Bueno, pues esto hacía que consumiese al mes, pues unos 3 o 4 metros cúbicos de agua, que se notaba bastante en la factura. Entonces, no hubo más remedio que cambiar el mecanismo de descarga de la cisterna. En este mecanismo de descarga, puede haber dos posibles averías. Una, que se agrieto deteriore esta junta tórica que veis aquí, esta goma, que es la que impide caer el agua al exterior, y esta otra que veis aquí, que es la válvula de cierre. ¿Lo veis ahí mejor? Lo que pasaba era que aquella válvula se había cuarteado, no funcionaba bien ya, y por lo tanto hubo que cambiar todo el mecanismo de evacuación. El montaje es muy simple, como vais a ver. Para montar este mecanismo de descarga, es la cosa más sencilla del mundo. Cuando agarramos por este mecanismo de PVC de abajo, roscamos apretando manualmente lo que podamos, como vais a ver ahora, sentamos ahí, tanteamos solamente un poco con la mano para coger bien las roscas. Y una vez que hemos cogido bien las roscas, con la mano vamos apretando hasta que hemos terminado. Apretamos manualmente un poco, tampoco sin pasarnos mucho. Hacemos ligera presión con la mano y ya lo tendríamos instalado. Lo siguiente que vamos a hacer es regular esta boya. Fijaos que aquí tiene un tornillo de regulación, con el fin de regular la altura del agua, e impedir que caiga por este rebosadero. Abrimos esta llave, y vamos a dejar que se llene la cisterna, a ver si hemos regulado bien la altura del agua. A medida que el agua va subiendo, la boya se va elevando, hasta donde marque este tornillo de regulación que veis aquí. Ahora vamos a ver si lo hemos regulado bien, y lo vemos viendo aquí, el nivel que alcanza antes de llegar al rebosadero. El nivel del agua es correcto, porque aquí vemos que antes de alcanzar el borde del rebosadero, hay como unos 2 centímetros, 2 y medio. Y el mecanismo de cierre funciona correctamente, porque veis ahí que no sale ni gota de agua. Hacemos una pequeña prueba manual. ¿Veis? Se está volviendo a llenar la cisterna, y no sale nada de agua ahí. Como podéis ver, cuando el agua alcanza su máximo nivel, es cuando la válvula de evacuación está más apretada. ¿Por qué? Por el propio peso del agua, que al tratar de salir, oprime al máximo la válvula de salida. Una vez regulado el nivel del agua, y que todo marcha perfectamente, lo que vamos a hacer ahora es regular la altura de este tirador. La altura es muy fácil de regular, no tiene nada. Es saber en qué muesca tenemos que poner aquí, para calcular la altura de la tapa y del correspondiente cierre. Una vez regulada la altura, lo que vamos a hacer es poner estas guías. Es muy sencillo, se empuja este plástico para dentro. Queda la guía, ¿veis? Bien apretada. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar la varilla por ahí. Como de la vez anterior ya había regulado la altura de la varilla, la sacamos, roscamos con la cabeza del tirador, y ya está. Y las cosas las hacemos muy bien cuando funcionan muy bien. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Ha sido súper sencillo, ¿verdad que sí? Así que nos vemos en un próximo vídeo, donde veremos, pues, otra cosita.